Pero sí que es verdad que un poco lo que yo he podido ver es que nosotros arrancamos muy bien, sobre todo en los primeros minutos. Es más, creo que tuvimos dos ocasiones para habernos adelantado en el marcador. Luego en este caso, pues bueno, pues hicimos el 0-1. Y sí que es verdad que al partido del 0-1, el Ponte Genil tuvo más el balón y tuvo más el control del partido que no del juego. Y bueno, pues en la segunda mitad, bueno, pues yo creo que nosotros, como se dice, pues respetando, evidentemente, como no, al equipo que tienes enfrente. Por cierto, un buen equipo. Pues nosotros deberíamos haber sentenciado el partido. No te digo que ese 0-2 nos hubiera garantizado en un momento determinado porque, bueno, pues ir más lejos el otro día, esta semana. Por ejemplo, estábamos viendo Ibar Sevilla, 0-2 el Sevilla y al final te ganan 3-1. Pero a priori, 2-0, pues sí que te da un margen importante. Bueno, en este caso no hemos sido capaces de hacerlo. Y como se dice un poco en el fútbol, el que perdona lo pasa, ¿no? Y bueno, pues en este caso, delante de un buen equipo que te aprieta. Es verdad que nosotros hemos defendido bastante bien. No hemos concedido prácticamente ocasiones. Y en este caso, pues bueno, pues en un balón parado, igual que nosotros, bueno, pues hicimos el gol. Y bueno, poco más. Ha hecho mención a esas ocasiones. ¿Crees que ha sido la clave, no, el haber materializado una de esas para haber hecho el 0-2 que hubiera matado al contremi en la segunda parte, al comenzar, ¿no? Teóricamente, la verdad que hablar de lo que puede acontecer en fútbol con la cantidad de connotaciones que hay alrededor de un partido es complicado. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que ya en la segunda mitad, bueno, pues si nosotros hubiéramos materializado sobre todo esa tan clara que hemos tenido, pues obviamente pues con 0-2 está muy claro que, bueno, pues que ellos hubieran, me imagino que seguro que sí, pues hubieran volcado, hubieran dejado muchos espacios. Nosotros luego teníamos gente rápida en el banquillo precisamente pensando llegar a un partido, a una parte final igualada. Pero nunca se sabe. O sea, en este caso lo que sí que es cierto es que al final el marcador, independientemente de justicias o no, y cada uno ha hecho sus méritos, pues es empate a uno. Y yo tengo una frase que siempre digo, ¿no? Que cuando empatas un partido, a no ser que una vez haya sido infinitamente superior, que cada vez en fútbol sabemos que es menos, yo siempre digo que sí, hemos podido ganar, pero ¿por qué no? También podríamos haber perdido. Vamos a ver, nosotros está muy claro que cuando termina un partido, lógicamente, está claro que por mucho que haya acontecido, tú no lo vas a cambiar, ¿no? En este caso, pues bueno, pues al final refleja un punto que a priori, a priori en un campo, repito, para mí uno de los equipos que van a estar, como dije en la previa, en la parte alta, en un campo tremendamente difícil, pues al principio, pues a lo mejor no hubiese sido un mal resultado, ¿no? Después del desarrollo y un poco lo que hemos contado, y sobre todo, pues bueno, pues con esa cantidad y de aclaridad que hemos tenido, pues al final, pues bueno, pues te vas un poco decepcionado, porque sabemos que en una liga de tres, pues la verdad que un punto no es mucho, ¿no? O es muy poco, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha dado y ya te digo que no lo vamos a poder revertir. Ganamos el domingo pasado, ganamos tres puntos, esta semana hemos hecho un punto, esa media inglesa que probablemente, bueno, que te daría para jugar un playoff, y en este caso, pues bueno, vamos a ver si ese punto lo hacemos bueno el próximo domingo en casa. Es importante, ¿no? Seguir sumando, porque por ejemplo, Ciudad de Luciana, que no había conseguido en un solo punto, está perdiendo en el San Rafael de los Maris, es importante, por lo menos, para que no se pueda ganar, seguir sumando para estar ahí arriba. Yo entiendo que en estos momentos este es un grupo tremendamente competido, es tremendamente difícil, en estos momentos todo el mundo tiene unos buenos onces, y lo que sí está claro es que cualquier resultado se pueda dar. Entonces, en este caso, pues ya te digo, nosotros hemos sacado un punto, nos vamos con un poco, de por sí ahora paso al vestuario, y bueno, pues la gente está como un poco decepcionada, pero, repito, que todo lo que sea sumar, todo lo que sea, no perder y menos en campos como esto, creo que está muy bien. Nada, muchas gracias. El 1-1, quizá desde mi prima, no sé, se ha visto quizá débil en defensa, no sé cómo lo has visto tú, en cuanto a tu equipo, se refiere. Bueno, yo la verdad que, ya te digo, no suelo ser muy objetivo, ¿no?, porque siempre voy a mirar por lo mío, ¿no?, pero seguro que, bueno, que vosotros en este caso, pues en la planilla que hacéis, seguro que mañana, pues en los medios de comunicación de donde trabajáis o estéis, pues seguro que diréis en los minutos qué ha ocurrido y tal. Yo es verdad que, ya te digo, ocasiones claras del Conil, o sea, perdón, del Puente Genil, la verdad que no recuerdo muchas, ¿eh?, o sea, entonces si nosotros ahí no hemos concedido a un equipo que, bueno, que ofensivamente, bueno, pues tiene muy buenos jugadores, tiene muchos argumentos, tiene, bueno, pues tiene muchísimas variantes, seguro que algo bien en defensa hemos tenido que hacer, no tengo ninguna duda.